Errores comunes en una hoja de vida. Si quieres que tu currículum llame la atención de los empleadores, evita cometer las siguientes fallas. Elimina títulos como Hoja de Vida o Curriculum Vitae y reemplázalos por tu nombre y apellido, preferiblemente en una fuente clara y en un tamaño más grande que el resto del texto. Este detalle es clave para generar recordación. También es importante ser puntual con la información que entregas. Tu teléfono, localización, correo electrónico y una red social profesional son suficientes para ponerse en contacto contigo. Borra datos como tu religión, estado civil, nacionalidad o la dirección completa de tu casa. Esto te permitirá tener más espacio para elementos de mayor importancia. ¡Ah! Y en cuanto a tu email, evita los sobrenombres o palabras graciosas. Estas solo reflejarán dos cosas, falta de seriedad y profesionalismo. Utiliza un correo apropiado según tu nombre o profesión. Además, es preferible que adecúes un espacio para mencionar tus mejores competencias. No es necesario que añadas una lista interminable de cosas, pero sí puedes elegir aquellas que son tu valor agregado, como el manejo de un idioma, de programas informáticos o habilidades blandas imprescindibles en tu perfil. Entre 5 y 6 estarán bien. Otra cosa que debes evitar son los bloques de texto, los cuales se convierten en una trampa porque son aburridos. Para quien los lee, es mejor describir tus funciones de trabajos pasados mediante bullets, ya que son mucho más amigables y brindan la sensación de orden. Ten mucho cuidado con tu redacción. Errores de ortografía o de tipeo como estos son una señal de desinterés y posiblemente, al ver estas fallas, los reclutadores harán tu hoja de vida a un lado. Si tu objetivo es demostrar tu creatividad en el diseño de tu currículum y quieres impresionar con colores y fuentes, nuestro mejor consejo es que establezcas límites. Las letras exageradas o una hoja de vida demasiado cargada pueden ser la llave para abrir el cajón de aspirantes descartados. Desde que el cargo no lo requiera, elige mantener algunos espacios en blanco, que le den aire, limpieza y orden a tu información. No te conformes con enviar la misma hoja de vida a todas las empresas. Si quieres tener más oportunidades de ser llamado a una entrevista, personaliza tu currículum de acuerdo al cargo o a la compañía. Hasta puedes añadir palabras claves relacionadas con la posición a la que aspiras. Y por nada del mundo coloques datos falsos, habilidades que no tienes, enlaces rotos o fechas incoherentes. Todos los datos tienen que encajar y entre más transparente seas, mucho mejor. Eso sí, no escatimes en resaltar tus más grandes logros. ¿Qué tal si hacemos una lista para que tengas presentes estos errores? Evita los datos innecesarios y redundantes. Los colores y tipografías extravagantes. Los diseños saturados. Llenar cada espacio en blanco. Los errores de ortografía. Y la información falsa. Recuerda estos seis puntos que te ayudarán a construir una hoja de vida que capte la atención por su contenido y por su formato fácil y rápido de leer. Si deseas que hablemos sobre un tema en particular, déjanos un comentario aquí abajo. Estaremos atentos a todas tus sugerencias. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.